¿Qué formación permanente de los trabajadores va a tener un país donde el 30% de sus trabajadores y trabajadoras están recurrentemente en contratos temporales? Que rotan 5 veces de media por contrato y año, de media. Con lo cual hay algunos que tienen 12, 15, 17 contratos temporales al año. No hay ningún incentivo a vincularte a una empresa, a formarte para trabajar mejor en esa empresa. Entonces, claro, es cambiar un poco el patrón de crecimiento que tiene que ver también con el modelo de competencia que ha tenido la economía española desde hace mucho tiempo, basado en la caída salarial, en la poca presión fiscal y un poco en competir por la vía de los precios y no tanto por la mejora tecnológica, por la mejora de la formación permanente o por la investigación y el desarrollo.